Bienvenido a la fiesta viejo, bienvenido Hola Oye viejo, quiero dedicarle por allá el tema a través del vaso Para la gente que nos dé ya la comida, muchas gracias familia Y para todos los compas que andan pisteando desde el sábado Y luego lunes y martes y miércoles Y todos los días, el viernes y pues su mar Ahí le va compara, échame un grito a la gente que traiga ganes oiga Un saludo a la chaparrita Y nos vamos hasta los dos de Buen Aguento Que se va a morirme de una buena peda Porque esto de amarte me trajo problemas A través del vaso yo miro tu cara Y las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Lo que tú hiciste, lo que hoy que he vivido Y en el caninero que sabe de pena De los manos trago lo último de ella Ella me cambió con unas monedas Y hoy quiere volver mejor que no vuelva Porque yo no quiero saber de su vida Esto no es un beso, solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo Y todavía te sigo queriendo chiquitita Yo no sé El latinero que sabe de pena A los mundos trajo, no olvido de ella Ella me cambió por unas monedas No quiere volver, mejor que no vuelva Porque yo ya no quiero saber de su vida Que con un beso solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo Hasta aquí nomás compadre Y no hay más ¿Dónde estamos compadre Diego? ¿Qué tenemos compadre? Seguro que sí periente Vamos a continuarle con la buena música Vamos a poner un tema movidito Se llama Son Tus Ojos Para toda la gente que le gustan estos temas para bailar Así compadre la convicción con todo gusto Son Tus Ojos Vamos a comprensarle temas bonitos señores Vamos a comprensarle con todo gusto Se llama temas son Son Tus Ojos Vámonos Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a invitar a la gente por allá a bailar En su lugar en mi casa ¡Ánimo! Son Tus Ojos Son Tus Ojos Dos Estrellas Que alumbran tu rostro Y con tan solo mirarlo Yo me vuelvo loco Iris sin cantileza Con tu cuerpo hermoso Al ver tu pelo radiante En el cielo dichoso Son Tus Pupilas Son rayos Con cinta divina Que le dan a tu mirada Una fuerza pelina Iris la miel Que a mi vida Le da la dulzura Al conocerte Es la fama y te ríe la aventura Son Tus Ojos Que me hacen soñar A tu lado A la orilla del mar Tu mirada Que me hace cantar Que te quiero amar Son Tus Ojos Que me hacen hablar Y decirle toda la verdad Que por ti se me va a desesperar Es la realidad ¡Brinco! 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 Y llegamos Marcando el territorio Son Tus Ojos Que me hacen soñar A tu lado A la orilla del mar Tu mirada Que me hace cantar Que te quiero amar Son Tus Ojos Que me hacen hablar Y decirle toda la verdad Que por ti se me va a desesperar Es la realidad ¡Rico! ¡Rico! ¡Mirasol! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Mami! ¡Mami! ¡Sale banda! ¡Cómo no complaciendo! Muchas gracias familia hermosa Para toda la agenda bonita Vamos a seguirle bailando ¡Cómo no! Con el ritmo y sabor compadre Vamos a invitarlos a bailar A toda mi gente A los compas que están por allá Al fondo Pásenle muchachas Que no mordemos A ver los chicos solteros Vénganse para acá muchachos Y si lo hacemos No lo hacemos tan mal No, no, no Vénganse para acá muchachos Muchachas Vamos a invitar a toda la gente A la familia que va llegando allá Los compas que nos acompañan Del DF Bienvenidos a la fiesta El Farol Y las que siguen maestro Complaciendo Suelen y dice ¡Arribense! Sigueme al Farol Y las que le siguen Los invitamos a bailar Por acá esta noche ¡Arribense! 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 ¡Aquí! ¡Me recargué! ¡Arribense! 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 A este, si hombre Si, a su, a Que paso, que paso Que paso No, 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 no Vamonos Y no, con sabor De la gran marzana para ti, mija Ah Eh Oh Eh Oh Eh Oh Eh Oh Eh Oh 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 ¡Qué bonita es esa chica! ¡Qué bonita es esa chica! ¡Qué bonita es esa chica! ¡Y su cuerpo es cultural! ¡Qué bonita es esa chica! ¡Y su cuerpo es cultural! ¡A ver su cinturita! ¡No la dejan de mirar! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Mamacita! ¡Mírala cómo se puede, mica! ¡No se esconde! ¡Y debo un saludo! ¡Mírala! ¡Para las más bailadoras! ¡Y debo un saludo con las manos arriba! ¡La mano se arriba! ¡Sah! ¡No hay más! ¡Mírala! La quebradora La quebradora Tu perfume sensual La quebradora No te dejan de mirar La quebradora Es una para mirar Y una gente no deja de mirar La quebradora Es una para mirar La quebradora La culpa le gusta más La quebradora Y un cuerpo muy sensual La quebradora Dejan de mirar La quebradora Y nos vamos de fiesta esta noche Hasta las colonias en Nuevo México Pero con la banda Banda Y El Milazón Mueve la colita 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 Mami Con la mano se arriba Con la mano se arriba Con la mano se arriba Vámonos de fiesta esta noche 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 A la nueva nueva, hasta la ciencia sonar Bailaremos con la pinta, este ritmo sin parar Vámonos de fiesta esta noche 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 Esta noche inalmirable, la vamos a recordar Bailaremos, gozaremos, este ritmo sin parar Todo el mundo, una mano arriba Una mano arriba Una mano arriba Todo el mundo, va a la colita Va a la colita, mi está rica, va a la colita Va a la colita, mi está rica, va a la colita Véjela, mami Vámonos de fiesta 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 Ir a cuantos O donde nos agarre la borrachera Oiga ¡Vámonos con la mano arriba! ¡Ánimo! ¡Huepa! ¡Y esto va para todos los bailadores de esta noche! ¡Ánimo, hueso! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡La Cala de Guanajuato! ¡Eh! 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 ¡Más arriba! ¡Vale! ¡Quieres saludos a mi compa Chuy! ¡A la gente caballerando! ¡En el Rancho La Noria! ¡A la Mirasol! ¡Vale! ¡Quieres saludos también especiales a mi compa! ¡Vale! 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 ¡Vale a Guanajuato! ¡Vale a la Palabra! ¡Para sigan más bailadoras de la noche! ¡Vale! 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 ¡A la Vanda Sol de Guanajuato! ¡A todos los que deُ! ¡Vale! ¡Bienvenidos a la fiesta! ¡Lévalo compas! ¡Lévalo, compas! ¡Lévalo, compas! ¡Arriba, muchachos! ¡Ánimo! ¡La banda! ¡Venga, piqui! ¡Templadora! ¡Levanta la mano de cada red! ¡Eso es el inicio! ¡Vale! ¡Holmul! ¡Holmul! ¡Arriba la mano! ¿Eh? ¡Eh! ¡Con el ritmo y sabor! ¡Tumba! ¡Échale, Ricardo! ¡Vaya, pues! ¡El calabre, tú! ¡Y Azule! ¡Vale! ¡Ey! 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 ¡Sale, sale, sale! ¡Vale! ¡Sí! ¡Vamos a venir! ¡Ánimo! ¡Llevo un saludo a mi especial a mi compañero Juan! ¡Que está presente esta noche! ¡Ahí te va un saludo! ¡Lleva la mano arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Toda la raza de ¡Soy! 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 ¡Onvin! ¡Arriba! ¡Soy! Y eso va, para todas las chicas solteras esta noche, arriba las manitas chicas guapas. Se levanta, como no complaciendo con eso, por allá papurri de cancioncillas. Vamos a invitar por allá, compadre Ricardo. Queremos dedicar la melodía para todas las muchachas que ya dejaron a su novio. Levante la mano, muchachas. Mujeres que andan solteras, levante la mano. Las solteras tú. Los hombres que vienen solteritos esta noche, que le dijiste a ella, te irá mejor sin mí, mi amor. Te lo aseguro que sí. Vamos a dedicarla con mucho cariño de parte de un amigo. Para una amiga hasta Estados Unidos. ¿Cómo no? Compleciéndole. Te irá mejor sin mí, chaparrita. Compleciéndole. Con cariño. Te irá mejor sin mí. No quiero que regrese, la pena es morar, y la pago con que seré. Te irá mejor sin mí. Te irá mejor sin mí. A tu favor no vuelva. Por tu vida. Y tu vida resuelvas. Yo no soy el hombre que tú quieres, mi problema es bello y son mujeres. Te irá mejor sin mí. Y tu vida resuelva. Y tu vida resuelva. Que encuentra un hombre nuevo No se puede exagerar Yo siempre he sido aquel Que no es que eres Y no creo que tú quieres Mi problema Es bello y solo quieres Déjame conducirme Cuando al panteón ya me lleven ¡Échame un grito, compadre! ¿No se escuchan esos gritos La gente que está pisteando esta noche? Las muchachas también Échame un grito, mujeres Un grito mexicano Porque cuando uno se muere No se lleva nada ¡Cierro, compadre! Cuando al panteón ya me lleven No quiero el llanto de nadie Cuando al panteón ya me lleven No quiero el llanto de nadie Solo que me estén cantando Estar gozando Estar gozando ¡Tú sal morrer de los años! Y tú no estás abandonada Y aquella cruz de madera Ya la encuentran destrozada Remarquen las iniciales De aquella cruz olvidada Junté en la tierra y no olvidé Que el que muere ya no es nada Y que me cierre con la delvedad Adiós sinceros amigo Bendiciones de mi madre Adiós lindas mujeres Adiós hermosos lugares Adiós y brindes señores Ya terminaron mis males Y si al correr de los años Mi tumba está bajada Y aquella cruz de madera Ya la encuentran destrozada Remarquen las iniciales De aquella cruz olvidada Junté en la tierra y no olvidé Que el que muere ya no es nada En especial para Osvaldo La que viene por allá Esa que dice Me gustan los bares y las desveladas Compos Baldo te mandamos un saludo Aparte de tu familia Aparte de tus compas La banda del Mirasol Estamos bien contentos Bien agradecidos Aquí en las colonias de Nuevo México Por primera ocasión nos presentamos Banda del Mirasol Tus amigos Muchas gracias Por permitirnos entrar aquí a tu casa Muchas gracias Y abusando de la confianza Quiero que le brindemos un aplauso A San Isidro Labrador Que es el que se festeja Aquí este día Fuerte las palmas Que se escuche Porque como aplaudes Es como te va en el año Mi compa Y el aplauso bien fuerte Vámonos pa' compadre Complaciendo Ya anunciada Vierro maestro Vámonos Y más vale disfrutar la vida Porque no sabes cuando se acabe Vierro Si te pareces Y la pasión 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 Por eso aprovecho de cada momento Y en tu estoy de que no soy ese rato Y en tu estoy de que no soy ese rato Y de vez en cuando le traigo Que a la vida estresa En el total Vamos a ser fuerte y que pena Porque en tu estoy de que no soy ese rato Y en tu estoy de que no soy ese rato Y en tu estoy de que no soy ese rato Y en tu estoy de que no soy ese rato Ya le vamos mi fruta Hasta el cielo mi fruta Ahora lo visto Se te extraña mi fruta Por eso aprovecho de cada momento Y en tu estoy de que no soy ese rato Y en tu estoy de que no soy ese rato Y de vez en cuando le traigo También Y en tu estoy de que noomi El 살 de luna Y en tu estoy de que noál Y en tu estoy de que no soy ese rato Y en tu estoy de que no soy ese rato Antes que me carmen, te la buceo Yo quiero señor, tu caras un lado Yo quiero música, banda Chiri, 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 chiri Tu sea yo también Tu seguir la parranda La Mirasol plebe, como no complaciendo. Como es Ricky? Complaciendo compadre, como es lo que te gustó Ahí quedo por ahí Esta hermosa melodía Compadre Los temas rechaditos Por allá con todo gusto El tema mi último deseo Compadre quiero dejar Un tema bien especial Para alguien Obviamente muy especial Para mi esposa Con todo cariño Se llama el tema Te soñé Con todo cariño Vamos a conversarle Por acá esta hermosa melodía Para Chaparrita Cumpleciéndole Agua el Goyote Con cariño Te soñé Vámonos Ándele buen pariente Para los enamorados Se llama Te soñé Ya no me la vas a dedicar a mí No, ya Paro Vamos a dedicar Paro No, ya no me la vas a dedicar Ya no me la vas a dedicar ¡Viva! Sí, sí, sí Con eso que soñé Que también te amé Y el día y de noche te besaba Y la luna te alcancé Y el amor te regalaba Y poco a poco te metías en mi alma Que sufrí tanto por ti Y que lloraba sin parar Y que mi sangre parecía Un manantial Y que conocí el amor A través de tu piel Y que volaba Corazones De papel El 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 ¡Vamos! 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 Te soñé, te soñé No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Échale pato! Y la chona luego busca bailador Baila y la chona se mueve Y la gente le grita Lo mejor que la chona, para la quebradita Baila y la chona se mueve, remo que lo toque Y ahora destona que pide su trate Que todo el mundo aplauda, que todo el mundo aplauda Que todo el mundo aplauda ¡Le mando, le mando, le mando la niña! ¡Mesas que más se aplauda, meses que más se aplauda! ¡Mesas que más se aplauda! Le mando, le mando, le mando la niña Ya perdiste tu tiempo No, espérate, güey No te la lleves Zorro, no te la lleves Zorro, no te la lleves Zorro, no te la lleves ¿Con quién te vas? Es que se ve con su jefa, mija Agárralo, no se ve Ya ves con sandía, güey ¿Sí trae rollo? Y la gente le grita Lo mejor que la chona Para la cargarita Y la chona se muerme Aunque le toque Y ella vale todo lo que me sugrade Así, así, así Así, así, así Así, así, así Arriba las colonias Nuevo México Vamos a escuchar Tu ánimo Ándele, pues, viejo Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos, seguimos Oye, viejón Vamos a ponerle por allá El popurrí cerrito, viejo Compleciendo Me están encargando Unas moviditas Vamos a ponérselas aquí esta noche Para toda la gallada Que va llegando Allá los compas Que vienen solteros Levante la mano, muchachos Los que están enamorados De otro vato Saludote, vámonos Vamos a bailar Con el ritmo y sabor En la mina azul, oiga Suene, suena Ándele, pues, veniente Para toda la raza bailadora Se llama el popurrí cerrito Sasa Llegamos desde Sanagua Con ese ritmo tan sabroso Lo toca la nueva novia Somos compas El mira azul Llegamos desde Sanagua Con este ritmo tan sabroso Lo toca la nueva novia Somos compas El mira azul Es el ritmo Tan sabroso Es el ritmo Tan sabroso ¡Hepa! 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 Quiero mandar un saludo A todos los compas Aquí De las colonias Nuevo México Viejones A mi compa El Chucky ¡Ahí le doy un saludo Viejones! ¡Oh cariño! ¡Hepa! 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 Y es la caña mágica Del maestro Pato El vinagre El vinagre Es del aldea de Guanajuato El vinagre Maestro Échale el pato ¡Chua! El quejera Hepa! ¡Chua! El quejera ¡Chua! El quejera El vinagre Pato �lax Juan Fort Juan Núñó Uro gramado ¿Estás bien? ¡Sí, señor! ¡Pura Andea, Guanajuato, mi amigo! ¡Sí, sí, sí! ¡Chilepato! ¡Pura, maestro! ¡Y la trompeta mágica! ¡Desde la altura de León, Guanajuato! ¡Chilepato! ¡Desde Nuevo Valle, Moreno! ¡Vamos por la ley! ¡Lalo Cachadas! ¡Sí, señor! Llegamos desde San Agua Con este ritmo tan sabroso Lo toca a la Nueva Nueva Somos compas, el mirasol ¡Llegamos desde San Agua Con este ritmo tan sabroso Lo toca a la Nueva Nueva Somos compas, el mirasol Es el ritmo Tan sabroso Es el ritmo Tan sabroso ¡Llama! ¡Nos vemos! ¡Pómodo con las manos arriba! ¡Con las manos arriba! ¡Con las manos arriba! ¡Con las manos arriba! ¡Eh! ¡Se! ¡Eh! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Bien! ¡No está! ¡Se vola! ¡Se vola! ¡Se vola! ¡Ánimo! ¡Arriba la manita muchacha! ¡Algún saludo para toda la gente que está bailando esta noche! ¡Taxi! ¡Libre! ¡Libre! ¡Taxi! ¡Nos vamos con la banda! ¡Un, dos, tres! ¡Lama! ¡La nueva! ¡Qué copión! ¡La nueva miración! ¡Uh! 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 ¡La nueva! ¡La nueva miración! ¡Uh! 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 ¿Qué? ¡Yelo un saludo a mi compadre Carranco en las colonas de Nuevo México! ¡Ale vamos viejo! ¡Con cariño! ¡Sigue bailando morena! ¡No se esconda chiquilla! ¡Ánimo! ¡So! ¡Ale vamos viejo! ¡Ch booking! ¡Sigue bailando 4! ¡ShuuT! ¡Sigue bailando! ¡Sigue bailando con Dios! ¡Sonida! 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 ¡Sigue bailando 5! Somos los de la banda, que sí, señor, los de la banda Venimos desde San Aguas, que sí, señor, desde San Aguas también Desde la aldea, que sí, señor, desde la aldea venimos De Valle de Santiago, que sí, señor, de Valle de Santiago también Nuevo Valle de Moreno, que sí, señor, Nuevo Valle de Moreno venimos Desde el Bajío, que sí, señor, desde el Bajío también De San Antonio, que sí, señor, de San Antonio venimos Desde la losa, que sí, señor, desde la losa somos Los ruleteros, que sí, señor, los ruleteros Los ruleteros, que sí, señor, de San Antonio, que sí, señor, de San Antonio Valle de Moreno, pariente, cómo no, se llama el paciente Para mis clientes, que la están cargando esta noche, viejones Hay unos plebes que me la están encargando con muchísimo gusto, viejo Vamos a ponerle la rolita del paciente Y para toda la gente que anda jalando, ¡agua! Saludita, saludita, plebe Para ustedes, mis compas Salud y échame un grito mexicano, mi raza ¡Vale, paciente, compas! ¡Ya le vamos, compas, de Raco! ¡Cuida tú que se llega! ¡Vale, mira, sol, callate! ¡Ah! ¡Vale, mira, sol, callate! Qué difícil es la vida cuando existe el servidumbre Y qué peor sabe la muerte cuando se hace por costumbre Hasta mi hija arribaron a visitar sin esperar Conocer de todo el vino, los cielos iban de pasar No me hagas conocer, de nada es sin dudar De tanto en el camino, de seguro ya no tardas Tu esperanza sería viva, pero mi sangre ya va a llorar Preguntaba por el estado, pero nadie contestaba No me hagas conocer, no me hagas conocer, no me hagas conocer La mirada se me echaron en boca por el limón La ciudad del desespero, con el miedo hacia el rúmula ¿Cómo pasaron los hechos? Preguntaba, gritaba Señor, ahora le contesto, solo dejé que el agua quede ¿Y cómo se prepara para dejar esta vía? Señor, no me recordó que ya estaba de esa vía Y será el ciudadano, pa' curarme con su alegría La esperanza se quedaba, pero el tiempo se me daba La esperanza se quedaba, pero el tiempo se quedaba, pero el tiempo se quedaba Y es que danzas como este, siempre prefiero arrepentirme Y ese me acabó el papel, es tiempo de despedir ¡Ok! 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 ¡Vamos! 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 Ahorita regresamos y recuerden que seguimos transmitiendo La mejor estación en donde sale la mirasol La rancherita Come frutas y verduras ¡Vamos! 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 ¡Vamos!